A pesar de todo mamita, todavía te amo A pesar de todo, de todo lo que yo sufrí Todavía lamento aquel día cuando te perdí A pesar de todo, de todo lo que tuve que pasar Todavía te amo y ni por un minuto yo te pude olvidar Todavía te amo y ni por un minuto yo te pude olvidar Y a pesar de saber que el amor de los dos Siempre estuvo prohibido Y todo lo que hicimos fue muy escondido Para no hacer sufrir a quien vive conmigo Y a pesar de saber que vivimos un día Un amor dividido Sin embargo mi amor Haberte conocido Fue la cosa más linda Y a mi me sucedió Ay mami yo no se Que a mi me sucedió No, 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 no VELPS No, 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 no